y nada, pues bien fácil aquí, ¿qué es Python? Python es una calculadora es una calculadora muy este muy sofisticada 5 por 10 ahí está, 5 por 10 bueno, se está conectando se está inicializando, ahí está, 5 por 10 fácil es una computadora que también nos permite guardar cosas en listas esta es una lista, entonces en las listas pueden poner lo que se les antoje 6, 8 8, 9, todos los números que quieran digamosle que es la lista X y podemos imprimir las cosas ¿qué pasó ahí? oye, ¿me puede decir? una es mayúscula y no es minúscula era X minúscula Python, ¿qué no sabes que X mayúscula y minúscula? Python no sabe va pero supongamos supongamos que quiero multiplicar todos esos números por 10 ¿no? hay muchas maneras puedo hacer esto, ¿verdad? ahí está primero imprime los números como tal y luego le estoy diciendo Python, métete a el primer índice y multiplícalo por 10 y luego multiplícalo por el segundo índice multiplícalo por el tercer índice multiplícalo por el cuarto índice etcétera y ahí ya está me salté esto no es la forma ideal de hacerlo ¿por qué? pues que acaba de suceder me salté uno ¿qué no? entonces Python tiene esta cosa que es muy bonita que se llama la comprensión de listas antes de hablar de la comprensión de listas voy a mostrarles lo que es un ciclo un ciclo for en Python yo sé que esto para algunos de ustedes es como prefaso y bien o sea aquí estoy diciéndole Python por cada elemento de X imprímelo ya lo lo imprime y entonces teniendo los impresos también pues ir a Python por cada elemento de X imprime su multiplicación por 10 ¿no? y esto ustedes en Python lo pueden escribir en lo que se llama una comprensión de listas que les estaba diciendo supongamos que no tenemos que definir otra variable pero la comprensión de listas se inicia con estos cuadros que puedo decir por cada elemento en X imprime su multiplicación por 10 entonces esto esto y esto son casi lo único la diferencia es que aquí bien fácilmente yo puedo asignar a esto a otra variable entonces puedo hacer esto y puedo imprimir y a ver qué pasó alguien que me diga ¿por qué cuando imprimí B salió nada 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 hay que ver con que estás dentro de la instrucción de imprimir solo está imprimiendo y no está guardando ¿no? ¿cómo? solo está imprimiendo no está guardando nada ¿no? pues está guardando nada 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 en Python none es una forma de decir nada con algo es como un not a number exactamente es como es como un not a number esto es lo que está sucediendo déjenme contarles porque quiere imprimir en cada ciclo de B o sea del print dentro de los corchetes no le está pasando un número a B ¿no? más bien está queriendo imprimir en B es por esto vean déjenme contarles yo aquí puedo decir print hola y también puedo decir guarda la salida de print en en A print es una función es una función que hace algo ¿qué es lo que hace? te enseña lo que quieres te muestra pero regresa ¿cómo se dice? ¿cómo es en español que una función return a function returns regresa regresa toda esta función regresa algo resulta que lo que regresa print es un none porque no no puede leer la instrucción como algo sí eso es como o sea yo ya imprimí ¿quieres algo? pues ahí está nada entonces por eso es que imprime únicamente eso sin embargo si en lugar de imprimir aquí pues lo imprimimos y guardamos para imprimir después pues ya está eso es lo que lo que tenía ¿no? Python pues Python es una cosa muy bonita a mí me encanta Python es este algo algo increíble vamos a ver cosas específicas de la tarea pues en Python pueden definir una variable como ya lo veníamos haciendo pueden definir una tasa de muestreo supongamos que definimos una tasa de muestreo y Python como muchos otros lenguajes de programación tienen librerías una muy útil se llama NumPy yo le digo NumPy algunas personas dicen NumPy ¿cómo se dice en México? NumPy 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 sí NumPy nos permite trabajar con matrices en Python entonces por ejemplo probamos que yo tengo esta tasa de muestreo voy a definir una matriz esto así es como se dice el NumPy una matriz array es un arreglo eso no tiene nada de especial entonces si yo defino un arreglo con estos números puedo empezar a hacer manipulaciones interesantes por ejemplo vean ahí tengo mi arreglo pero una vez que tengo esto en un arreglo no en una lista antes estábamos lidiando con una lista ¿verdad? ahora estamos lidiando con un arreglo puedo empezar a hacer inspección de la dimensionalidad de esta lista entonces volviendo al tema de la dimensionalidad ¿por qué? ¿por qué es el tamaño de A4? porque tiene cuatro elementos tiene cuatro cosas ahora alguien dígame ¿qué pasa si yo hago esto? ¿cuál va a ser el tamaño de A2? 2 4,2 4,2 ¿están seguros? no, van a estar concatenados no los vectores yo decía que eran 2 ok 2,4 2,4 2,4 ¿por qué? porque tenemos cada una de estas cosas es una de las hileras de esta matricita que estoy haciendo y tenemos después aquí pues 4 en cada de las hileras entonces eso ¿no? ahora supongamos que si pones 4 en una y 3 en otra no conozco Python pero quiero ver si arroja error creo que te va a dejar que tengas una te deja pero te dice que esto esto que estás haciendo va a ser eliminado esto se llama un arreglo en inglés si es el rag no sé cómo se llama es para no anidado ¿rajeado? ¿masgado? anidado yo lo conozco como así o como de dos dimensiones ok y fíjate lo que sucede cuando tú imprimes Python te está diciendo ok pues tú querías esto pero primero primero que nada no puede ser una matriz entonces te lo voy a dar como si fueran dos listas ok ya entonces eh nonpai tiene un sinfín de de funciones es con nonpai pueden llegar muy lejos solo con nonpai haciendo puro nonpai pueden hacer muchísimas cosas quiero hablar de esta función que está en la tarea no sé si tienen abierta la tarea por ahí pero no Gracias.